Bueno, doctora, una actividad en el marco de la Semana de la Lactancia aquí en Luque. Sí, la semana que viene, martes, miércoles y jueves, vamos a estar recordando la importancia de la lactancia materna. Vamos a hacer la visita en algunos casos, en algunas embarazadas, en algunas puérperas, para explicar la importancia, pero vamos a hacer una actividad conjunta el jueves, donde lo vamos a hacer conjuntamente con grávidas y un pequeño acto, no acto, pero una referencia para cada mamá, la importancia de la lactancia materna, bueno, va a haber juegos, va a haber sorteos, bueno, están invitados todos, mamás, abuelas. Bueno, ¿en dónde se va a realizar esta actividad? Estamos a confirmar, eso se lo vamos a confirmar la semana que viene, creo que es en el Salón de Cáritas, pero no te puedo confirmar porque todavía no tenemos la confirmación de, como ahora estamos todos en la patronales y todos en esta otra situación, no hemos podido confirmar bien el lugar. Doctora, ¿cómo se está llevando el tema de la lactancia? Las mamás que trabajan, ¿pueden continuar con la lactancia? ¿Se ha notado que se deja antes? ¿Cómo se está trabajando en este caso? Bueno, hay muchas, o sea, gracias a Dios, cambia mucho la actitud hacia la mujer y hacia la lactancia. De hecho, hay horarios permitidos en todos los trabajos, por ley, donde puedes seguir amamantando. Además, ahora con extracción de leche los puedes guardar para darle la leche materna, para no cortar eso. Es decir, hay un montón de posibilidades para que no deje de ser amamantado el bebé. ¿Y hasta cuándo es la época ideal en los niños? ¿Dos años, año y medio? En general, es hasta el año, donde el niño puede incorporar otros tipos de alimentación, ¿no es cierto? De todos modos, hay muchos que lo perduran, ¿no es cierto? Por una cuestión de efectividad, de lazo, que tampoco estaría mal. ¿Y se continúa, se cumple con estos plazos? Sí, muchas mujeres, mucho más allá, vos la ves, tienen dos años y siguen, o sea, ya como que ya lo han internalizado y ese nexo, ese lazo de amor continúa. Pero está muy instalada la lactancia materna, que se había dejado de lado mucho tiempo. Bueno, entonces estar atentos porque la semana que viene trabajamos en marco de la lactancia para todas las mamis y también para las abuelas. Para las abuelas, para las tías, para solteras, para las que van a tener bebés, para todas las mujeres en realidad. Muchas gracias. De nada, querida. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!